En sus manos, en el gobierno ecuatoriano están nuestras vidas. Ese es el dolor que nunca se pierde. Estará siempre el dolor. Estará siempre el dolor que no se pierde. Podemos decir que el dolor que no se pierde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Por qué es un tema prohibido en Ecuador o por qué el gobierno no quiere que hablen mucho del tema este? Primero, porque se devela ante la opinión pública nacional e internacional que estas zonas fueron desprotegidas por el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano. Son zonas abandonadas. ¿Por qué es un tema prohibido en Ecuador? el empezar a preguntarnos qué ocurre en la frontera.